Producciones Freddy, siempre un paso adelante Suscribete en Facebook y Youtube ¿Cómo se llama? Sablazo, sablazo, sablazo Para lo que mi fantasma, de Guadalajara Muguelos, que viene a alcanzar Los chicos, para acá, viene para el pollo El barrio, fantasma, sillón Y de pajaceros, hoy, sale, sale, sale Y la sonrisa, más bonita del mundo mundial Juanito, mi hermosa Ale, mi Cervato TV Sal, sal, sal Pon la mano arriba, chistero, macacero Pon la mano arriba, chistero, macacero Manos arriba, vanas bailando Uno macacero, viene movilando Las nenas de copas, vamos a los salvos Motivate, motivate, dale, dale, dale Y que se motive la banda Déjense mi máscara Déjense mi máscara Goku, hotel Goku Déjense mi Goku Hotel Goku Ya me lo robaron Pon la mano arriba, chistero, macacero Con la mano arriba, chistero, macacero Manos arriba, vanas bailando Uno macacero, viene motivado La tela, se pepa, vamos a los salvos Motivate, motivate, sale, sale, sale Vienes a ver la cumbia, cumbia, cumbia Sale Venga mi Goku Puro cabeceo 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 Venga la Genkidama La Genkidama A Goku Sale La última playera Echame una gorra Una gorra A la mano más vendida A la mano más chigona La mano mancadera, sí señor Con la mano arriba Todos mis carnales Todos mis carnales Todos mis carnales Con las manos en el aire Todos mis carnales Con las manos en el aire Manos arriba Manas bailando Puro macacero Viene motivando La genera De culpa Vamos a avanzar No motiva Te motiva Te motiva Te motiva Te motiva Te motiva Sale 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 Viene Ahora Cumbia 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 Sabor 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 Eh 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 Gamanito Oye que sabroso Gamanita La jubia Medusa ¿Para quién? Daí es el siglo Para mi niña Y compañero Sabonito Viene 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 Camales Órale Los chicos Patria Díganos Coache Sa 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 Digo Para el chavo Y toda la banda Viene 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 Ahora Viene Viene Sale Boca del cielo Que hay una Dizo En el 13 de Ciso Pablo te amo De Pate el Fer Lo mal que Dios hizo Sabroso Cumbia 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 Sale Viene Calzario Chicos Patria En Bichón Italia Jesús y el Peque Viene Peguelo Enlay 8 2 Rodrigo Viene Cochitlali Botina De Miel Armando Doe Enlínez Pudo Huernavaca Presente Sale Invitamos a las parejas Allí arriba del escenario Porque se empieza a abrir la rueda Abre la cachita Se empieza a abrir la rueda Y todo el mundo agarrando pareja ¿Dónde está mi hermosa jazz? Empieza a abrir la rueda señores Iniciamos Cumbia 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 nueva Y exclusiva Sabroso Sabroso Vamos a ir Y que todo el mundo agarre pareja Esta noche La cumbia Arre 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 Lulú Sabroso 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 Síguelo Síguelo Oye que buena Y así suena Rueda 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 Y así suena Rueda